¿Qué tal, tutor González? Permítame brindarle mi coloroso saludo. Me presento, mi nombre es Boris George Ramírez García. Actualmente estoy viviendo en la Amazonía Ecuatoriana, el Coca, la provincia de Orellana. Actualmente estoy en la carrera de Derecho. Sobre de los elementos afirmados por los griegos sobre el origen del hombre, ¿qué elementos asume el creacionismo? Bueno, el elemento principal que asume el creacionismo es tratar de explicar el origen de los seres vivos, tanto como el hombre, ya que según sus teorías, no todos procedemos de un origen incierto, sino que procedemos de la creación divina de un Dios, que nos ha creado a imagen y semejanza con todas sus dimensiones, tales como su espíritu, su conciencia, su espacio de conocimiento y su moral. Bueno, por otro lado, los cristianos eran moneteístas. Quiere decir que creían en un solo Dios. Y también creían de que el hombre estaba representado por cuerpo, alma y espíritu. También se creía que cuando fallecían, el cuerpo se volvía polvo y el alma terminaría en vida eterna o en condamnación eterna. Y el espíritu regresaba a Dios, que es quien lo da. Bueno, a esto viene la imagen del hombre, considerado un modelo a seguir por los griegos antiguos como Platón, quienes indicaban que las virtudes del hombre perfecto se basaban en la obediencia, en la justicia, en la templanza, la fuerza y la prudencia. Otro elemento importante que toman los cristianos sobre los griegos era el respeto a sus creadores, o en este caso a su creador, como una forma de agradecimiento por el osequio de la vida. A veces, también muchas de las veces fijándole en escritos, que en este caso es la Biblia, que por ejemplo está conjugada con un Antiguo y un Nuevo Testamento, en las cuales explican tanto el principio de la vida como la posible finalización de la misma. Bueno, en conclusión, dentro del análisis expuesto, es posible vislumbrar las dos grandes teorías sobre la naturaleza del hombre, aunque muy distintas en su descripción, pero fuertemente arraigadas. Y aunque por la historia, por los conocimientos adquiridos por los griegos, le damos reconocimiento a su gran filosofía sobre el saber, no obstante, nosotros compartimos muchas experiencias y convicciones sobre la teoría del creacionismo, ya que nuestros antepasados han creído, han crecido, al igual que nosotros con creencias de que tenemos un solo Dios, el que nos protege, el que nos cuida y el que nos seguirá protegiendo de acuerdo a nuestra religión.